Música Yo quiero llorar de nadando sin importarme los reales Me yo la mirar afuera y voy a caer a los vales entre otras fronteras Y que me avientan los aguones Y ahí me he viajado para Madrid y me crucé por la dedo Y mi brazo de caballo y me piste el pelo bueno Y como no hablan, que me retachan de nuevo A mí, a mí me agarró doscientas veces, digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandatos El golpe que a mí me dio de los pobres a tus paisanos Música ¡Ay! ¡Dipita! ¡Aquí estás con los raques! ¡Vamos! ¡Aquí estás con los raques! 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 Y algo atreta no lo haces Dandy, Dandy me ha ganado Doscientas veces digamos Pero amáselo más A mí me llevo los mandados Los golpes que a mí me lo Te lo sobran sus paisanos Bueno, muchas gracias No, 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 rock